El señor Hernán Restrepo Pues Hernán, hablemos de las redes sociales, las noticias que encontramos en redes sociales muchas veces se exageran mucho, sobre todo en el tema que hemos vivido en Mocoa, también en Manizales. ¿Cómo has visto la noticia? ¿Cómo se ha entregado a través de estas redes sociales? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha venido sucediendo con estas noticias en las redes sociales? Pues mira, es un fenómeno que no solamente está sucediendo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. De hecho, empezaba este año 2016, cuando el fuerte verano generó unos incendios de grandes magnitudes en Chile, y comenzaron a aparecer a través de WhatsApp, de Facebook, allí en Chile, noticias según las cuales los causantes de estos incendios eran los indígenas mapuches, otros decían que eran guerrilleros de las FARC que habían viajado hasta Chile para causar estos incendios. Y eso fue antes de que sucediera lo de Mocoa aquí. Y lo que vemos es que ese mismo fenómeno que se presentó en Chile se reprodujo aquí en Colombia con la catástrofe de Mocoa. De hecho, si ustedes buscan, aparecieron noticias y fue necesario que las autoridades desmintieran un rumor según el cual el río Magdalena se había desbordado y iba a inundar Neiva y sus alrededores. Y esto causó gran preocupación en la gente. Y el problema principal es que WhatsApp y Facebook se han convertido en plataformas de infusión de información no verificada, a la cual debemos prestarle mucha atención. ¿Cómo puede uno verificar si son reales, si son verdaderas las noticias que encontramos en las redes sociales? ¿Cómo hacerlo? Sí, pues en la red Ética Segura, que es el proyecto que yo manejo como gestor de contenidos, que es una iniciativa de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, hemos publicado varias recomendaciones que ustedes pueden encontrar, pero básicamente, ¿qué les puedo decir? En primer lugar, si ven una noticia que les llega por WhatsApp o Facebook, googleen, métanse a Google y pongan el titular de la noticia a ver qué otros medios de comunicación la han publicado. Si no les sale qué otros medios de comunicación le han hecho eco a la noticia, probablemente es una noticia falsa. En segundo lugar, tengan mucho cuidado con la URL, que es esa dirección que empieza por www de la noticia y que termina en .com por lo general, porque hay muchos sitios dedicados a publicar información falsa y no son sitios reconocidos. Entonces, si es de un sitio que no es fiable, que no es confiable, tenga cuidado antes de compartirla. Y en tercer lugar, tenga cuidado con los sitios que publican información satírica. Por ejemplo, Actualidad Panamericana es un sitio web que a todos nos divierte mucho, publica noticias inventadas que son muy graciosas, pero hay gente que no sabe distinguir la sátira de la información real y termina compartiendo e indignándose con estas noticias satíricas, tomándolas como si fueran ciertas. Entonces, tener cuidado con estos sitios como el de Forma, Actualidad Panamericana, que no es que hagan algo malo, sino hacen sátira, pero no tomarnos la sátira como información cierta. Y finalmente, también les podría recomendar tener mucho cuidado con los audios que nos llegan por WhatsApp, porque se han convertido en un gran mecanismo de desinformación, al cual la gente le da mucha credibilidad y es muy difícil contrastar esa información, pero el consejo sería el mismo. Si les llega un rumor por WhatsApp de un audio de cuidado, va a haber un paro, va a haber una avalancha, va a haber un terremoto, googleen antes de compartir. Y si no hay medios de comunicación tradicionales respaldando la noticia, muy probablemente se trata de información falsa. Y la campaña que estamos tratando de difundir es Piensa antes de compartir, tómate 5 o 10 segundos para pensar en las consecuencias que puede tener el compartir esta información que probablemente no es cierta. ¿Por qué a la gente le gusta repostear y pasar toda esta información de noticias tan morbosas? Pues mira, yo creo que, y como lo sostengo en un blog que publiqué recientemente en Ética Segura, es fundamentalmente un problema de atención. Estudios científicos han comprobado que nuestros niveles de atención se han reducido desde la invención de los teléfonos inteligentes. Entonces, cada vez el tiempo que le prestamos completamente nuestra atención a algo se ha reducido a niveles que algunos comparan con la atención que puede tener un pez dorado, que son niveles de menos de 10 segundos. Entonces, nosotros como usuarios de redes sociales debemos tratar de cambiar, de revertir esa tendencia de pérdida de atención que tenemos, porque quienes se dedican a publicar información viral o información falsa han detectado eso y entonces se han especializado cada vez más en crear contenidos que generan en nosotros reacciones de indignación, de rabia, de odio, y que nos dan ganas de compartir inmediatamente sin revisar antes el contenido, si se trata de información real o no lo es. Entonces, es información hecha a la medida de nuestro morbo que va a darnos ganas de compartir, pero entonces preguntémonos siempre a quién va a afectar esta noticia si yo la comparto, por qué está saliendo esta noticia justo en este momento, cuál es la fuente original de información, de esta información que estoy viendo. Y si no nos sentimos tranquilos con las respuestas a esas preguntas, no compartamos porque estamos siguiéndole el juego a quienes están publicando información falsa. Hay ya hasta perfiles especializados en noticias, sobre todo amarillistas, accidentes, muertos, la gente tiende a repostearlas y a compartirlas. Así es, y no solamente fotos así tan trágicas, por ejemplo, nosotros en Ética Segura tenemos un quiz que hacemos todos los viernes para ayudar a la gente a desarrollar su olfato periodístico para detectar noticias falsas y una noticia que veo recurrentemente en los puntos que hacemos es comparte la foto de este abuelo que está abandonado en el hospital de Santa Marta o de Manizales o de Pereira, pero siempre es la misma foto del mismo abuelo o este niño está perdido, llama a su teléfono para ayudarlo a encontrar. Entonces, son imágenes las que son exitosas en redes sociales que o apelan a nuestro morbo o por el contrario apelan a nuestra solidaridad, pero en muchas ocasiones son imágenes que no corresponden a la realidad. Esta imagen de este abuelo perdido que ha circulado por N.000 países o del niño perdido también, la misma imagen que ha visto en México, en Colombia, en Perú, en Chile y la gente la comparte y cae en la trampa. Y, por ejemplo, si uno se tomara el tiempo de subir esa imagen al motor de búsqueda de Google comprobaría que se trata de una imagen vieja y que no hay ningún motivo para compartirla. Entonces, tal vez un consejo que les doy para afinar su olfato periodístico es participar en estos cuises que hacemos. Son apenas ocho preguntas que hacemos todos los viernes. Es muy divertido de resolver y de verdad que ayuda a afinar el olfato periodístico para detectar información no verificada. Hernán, ¿hay noticias que uno se encuentra donde hablan de tragedias, se ubican en un lugar, resulta que es en otro lugar? Esto es muy común, se encuentra uno mucho con toda esta desinformación en estas redes sociales. Es cierto, y mira, lo hemos visto recientemente con Venezuela. Gente publicando información de fotos que dicen esta es la multitudinaria marcha en Caracas contra el gobierno o a favor del gobierno. Y si utilizas herramientas como Teen Eye o incluso el buscador de imágenes de Google, estas herramientas te pueden ayudar a detectar que se trata de una fotografía vieja que no corresponde al momento actual del cual se está informando. Entonces, si nos llega por WhatsApp o por Facebook o por Twitter una foto de una tragedia en alguna ciudad, podemos acudir a estas herramientas. Es como te digo, Teen Eye, se escribe T-I-N, como se escribe I en inglés, edges, y son muy útiles para detectar qué tan vieja es una fotografía y si realmente es una fotografía actual. Y es lamentable que a los ciudadanos comunes y corrientes nos toque empezar a utilizar herramientas de comprobación de datos periodísticos, pero ante esta epidemia de la información falsa, toca alfabetizarnos digitalmente un poco. Algo muy delicado que sucede también después de estas tragedias es que empiezan a pedir dinero y ayudas para estas personas de estas catástrofes, ¿no? Así es, sí, mira, yo tengo otro trabajo y es que manejo las redes sociales de uno de los principales bancos del país y fue necesario que el banco publicara en su perfil oficial de Facebook cuál era el número de cuenta oficial que el gobierno había habilitado para hacer donaciones a Mocoa, porque comenzaron a aparecer por Twitter principalmente personas inescrupulosas que decían si consignen esta cuenta del banco y en realidad no correspondía a ninguna institución sino a una persona natural, gente tratando de aprovecharse de la situación. En estas ocasiones, aunque ante estos casos, lo que tenemos que hacer es tratar de acudir a los perfiles oficiales, ya sea del gobierno, de las instituciones de ayuda del gobierno, en redes sociales o de los propios bancos y verificar el número de cuenta antes de terminar dándole la plata a una persona que se trata de aprovechar de la solidaridad de la gente. Es cierto, pues lo que pasa es que es un medio de comunicación muy directo. Donald Trump, digamos que es un ejemplo de cómo, para bien y para mal, de cómo se utiliza Twitter para dar a conocer sus puntos de vista y sus comunicados oficiales a la gente, el principal problema que tiene Twitter es el límite que nos da para la información. Te pongo el ejemplo de lo que sucedió con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Donald Trump recientemente, donde Andrés Pastrana publicó un tuit diciendo que había tenido una reunión fructífera con Donald Trump en su club de mar a lago allí en el norte de Miami, en la Florida. Y los medios de comunicación tomaron solo ese tuit y lo convirtieron en una noticia y el tuit no nos da suficiente contexto como para dar una noticia. Y finalmente se comprobó que la reunión no había sido tal y que había sido apenas un saludo muy breve. Entonces es necesario también tomar con pinzas la información que incluso los políticos publican en redes sociales porque a veces creemos que porque la publicó un político ya es verdad, porque la publicó una institución ya es verdad. Y hay 50.000 casos donde los propios políticos han tenido que rectificar porque ellos mismos habían compartido información que no era del todo cierta. Editorializar también es dañino cuando se hace a través de estas redes sociales. Pues sí, mira, nosotros todos los jueves a las 3 de la tarde tenemos un espacio que llevamos haciendo hace 6 años que son los tuit debates. Entonces es una hora donde proponemos un tema relacionado con una coyuntura que involucre a los periodistas y debatimos durante toda esa hora en Twitter utilizando el hashtag ética en red acerca de ese tema. A propósito, alguna cuña, el tuit debate de mañana va a ser sobre si fue ético o no el haber publicado el audio de WhatsApp que Mariana Pajón le envió al papá respondiéndole o opinando sobre las críticas de Nairo Quintana a la Federación Colombiana de Ciclismo. Pero específicamente sobre lo que me preguntas en nuestro último tuit debate, el de la semana pasada, sobre editorialización, pues fue a propósito de lo que pasó con esta columnista del tiempo de La Torre que criticó a quienes lloraban la muerte de Martín Elías porque era, según ella, el hijo de un asesino. Lo que concluimos en el tuit debate es que este tipo de editorialización a los periodistas no les queda muy bien en redes sociales porque termina polarizando y poniendo a los periodistas de un lado o del otro cuando los periodistas debemos tratar al menos de pretender cierta objetividad, cierta neutralidad ante las noticias. Entonces, si la recomendación es principalmente para los periodistas en redes sociales dedicándonos a informar y no tanto a editorializar. Ok, y la gente que está ahí conectada y quiere participar mañana, eso es todos los jueves, ¿no? ¿Cómo participan? ¿Cómo hacen? Así es, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde siguiendo a nuestra cuenta arroba ética o usando el hashtag ética en redes. Nosotros durante esa hora de 3 a 4 de la tarde lanzamos 10 preguntas y esas 10 preguntas componen el tuit debate y luego quienes hayan participado pues tienen el privilegio de que sus tweets son recopilados en un moment o momento de Twitter con lo mejor de las mejores opiniones de todo el tuit debate. Entonces, es un espacio en el que hemos abordado toda cantidad de temas imaginables relativos a la ética periodística. Es bien interesante. ¿Cómo lo encontramos en redes? ¿La gente cómo puede conectarse con Hernán Restrepo a través de redes sociales? ¿Qué es el tema de hoy? Bueno, principalmente los invitamos a seguir a la red Ética Segura en Twitter somos sencillamente ética de hecho, ayer cambiamos nuestro arroba que era arroba ética segura ahora somos solo ética estamos también en Facebook en Instagram compartiendo pues información relativa a la ética periodística en la página de la FNPI la Fundación de García Márquez ahí está también toda nuestra información FNPI.org y si me quieren seguir en mis redes sociales personales pues la mejor forma de hacerlo es a través de Twitter estoy como arroba H.Restrepo y hablo de tecnología de noticias también de ética periodística y de fútbol porque soy un chavista de Santa Fe a morir. Pues Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y lo invitamos también a que se conecte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Claro, lo haré muchísimas gracias saludos a toda la audiencia ya en el Eje Cafetero un saludo muy grande. Es Hernán Restrepo hablándonos hoy un tema bien interesante información y desinformación en las redes sociales en Buscando la Noche la FM de El Eje Buscando la Noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!